Grand Summer Voyage 2017 en el que día a día vemos desconformidades económicas, desconformidades laborales con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, una inseguridad futuro también con los sistemas jubilatorios y pensionarios en el cual por ahí no todos vamos a llegar a alcanzarlos y bueno, por eso fue que tomé la decisión de buscar nuevas alternativas, nuevas oportunidades y encontré a esta grandísima empresa que es Global Intergol y el día de hoy estar viviendo lo que estamos viviendo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si estás buscando salir adelante, emprender, tener resultados, tener seguridad ahora en este momento para tu futuro, para ti y para tu familia, que te des la oportunidad de conocer este negocio porque es espectacular, fantástico, te permite tener calidad de vida, seguridad ahora en este momento a largo plazo y para eso tampoco te preocupes si no sabes cómo hacerlo porque hay un equipo, hay un sistema educativo, hay líderes que te van a enseñar, te van a guiar, te van a educar y se van a comprometer contigo para ayudarte a que cumplas tus metas y tengas los resultados que hoy por hoy nosotros estamos teniendo. Así que bueno, si esas son las cosas que vos querés obtener en tu vida, conquistar esos sueños, conquistar esas metas, bienvenido al equipo y te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Malta y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Global Intergold, la tienda online de oro.